...deliberadamente estas sensaciones tan positivas en el otro. Y claro, esa capacidad de manipular a los demás, cuando la ponen al servicio de manipular a la que va a ser su pareja, esto resulta terrible. Y la probabilidad de que esa pareja entienda lo que le está pasando es casi ninguna. Casi ninguna. Yo sé que este es el libro más importante que yo he escrito. Quizá, bueno, eso lo dirá siempre de su último libro y así se vende más, ¿verdad? O sea, no es cierto. Creo que este libro tiene algo que no tiene ninguno de los 15 anteriores. Y es que revela algo el mobbing. Es verdad, yo escribí el primer libro en español sobre el mobbing, escribí el primer libro en español sobre bullying, he escrito muchos libros, pero este tema de la relación de pareja con un psicópata no está, no existe todavía en el mercado, no se ha revelado al mundo lo que es sufrir el amor cero. Y esa es la palabra que yo quise utilizar, lo mismo que se creó el concepto mobbing, no lo creí yo, pero lo creó el profesor Leymann. Se habla de bullying, son conceptos que ayudan a denominar, a identificar. Cuando me paré a pensar cómo podíamos denominar la destrucción que significa vivir, tener una relación de pareja con un psicópata, se me ocurrió utilizar este término, este concepto del amor cero. Amor cero, que es algo así como la Coca-Cola cero, vamos a hacer unos minutos de publicidad también, la Coca-Cola, es el amor desprovisto de todo lo que es verdaderamente amor. Imaginen una carcasa completamente vacía, la apariencia de amor, el aspecto de amor, la fachada del amor, pero completamente desprovisto de verdadero contenido real amoroso. Si ustedes sufren el amor cero, o han sufrido el amor cero, van a encontrarse con una sensación de vaciamiento, de abandono, de desarmiento, que no entienden, sencillamente porque no entienden que la persona con la que vivían o viven, es una persona sin alma, es una persona sin emociones, es una persona sin moral, es alguien muy inquietante, eso sí, maravilloso, magnífico, seductor, encantador, alguien que tiene enorme capacidad para suscitar en los demás una buena imagen, una buena apariencia, y eso contribuye decisivamente a la destrucción en el mundo de la relación. Si tienen un psicópata en su vida, corran. Es el consejo que no les doy yo, está en el primer capítulo del libro, si hay un psicópata en tu vida, no te detengas, corre. Es una frase del profesor Robert Hed, que es el mayor experto mundial en psicópatas, con el que yo tuve la ocasión de coloquiar en 2009 en Tenerife, en España, y en aquella ocasión, yo que ya llevaba muchos años en relación con él, y que lo he citado en mis otros libros que también tocan el tema de los psicópatas, le volvimos a preguntar en la mesa de la cena de gala de aquel congreso, le volvemos a tirar de la lengua, le dijimos, Bob, si tienes un psicópata en tu vida, ¿qué hay que hacer? Y él, entre risas pero en velas, volvió a contarnos aquello de, si tienes un psicópata en tu vida, sea un jefe, una pareja, un hijo, que también hay, un psicópata en tu vida, no te detengas, corre. Corre y rápido. Porque con los psicópatas no vale detenerse, no vale intentar atender a sus razones, y no vale sobre todo tampoco intentar cambiables. Porque el psicópata, lo vamos a ver a continuación, no tiene remisión, no tiene cura, no tiene terapia, e incluso cuando se practica, desgraciadamente por error, terapia con ellos, o con ellas, no solo no les sirve de nada, sino que aprenden, y la terapia con ellos funciona al revés. Haciendo que aprenden nuevos trucos, nuevas técnicas del psicólogo, bombean nueva tecnología, para hacerlo mucho mejor, es decir, depredar con más calidad, con más cualificación, con más capacitación, es decir, es una escuela de mejoramiento de la psicopatía, esa psicoterapia. De ahí que el propio Robert G. recomienda, que con estos individuos no se practique terapia, que no se haga primero, porque es tiempo absurdo, invertido en algo que no tiene sentido, y porque el peligro es que aprendan nuevas cosas. ¿Y cómo es un psicópata? ¿Vieron ustedes? ¿Tuvieron algún psicópata en su vida? ¿En sus vidas? Seguro, seguro. ¿Saben cuántos psicópatas hay en sus vidas? Está medido, como todo. Sabemos, ¿verdad Silvana? Que lo que no se mide, no se puede gestionar. Acá vamos a desarrollar, inminentemente, mediciones sobre el bullying, y sobre el móvil, porque hay que medir, qué está pasando en las empresas, en los colegios. Bueno, pues todo está medido. En el mundo de la psicopatía sabemos cuántos psicópatas tiene una persona promedio en su vida, en sus vidas. ¿Cuántos creen que tienen en sus vidas? ¿Cuántos psicópatas creen que conocen con nombre y apellidos y le pueden poner cara? Díganmelo. Aproximadamente. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Quinientos. ¿Quinientos? Aquí, los que están en el mundo empresarial, seguramente, quinientos, mil, dos mil, puede ser, no. En la vida, digamos, normal, promedio, de un ser humano, promedio, de lo que se dice que conocemos aproximadamente, en, por supuesto, los más extrovertidos como ahora, que lo conocen en miles, ¿no? Pero, de la persona promedio, o media, aproximadamente hay tres mil personas a las que conocemos casi, podríamos decir, sus nombres, sus apellidos, poner su cara. De esas tres mil personas, aproximadamente sesenta, sesenta personas, sesenta personas con las que ustedes hablan, trabajan, viven, conviven, son psicópatas. Sesenta. ¿Qué probabilidad hay de que alguna de esas sesenta personas termine con vos en una relación de amor psicopático? Pues hay cierta probabilidad. Sobre todo porque si hay de esas tres mil personas, gente con cualificación para seducirlas, encantarlas, y generar esa atmósfera de complicidad que los psicópatas hacen, son precisamente ellos debido a esas capacidades de manipular. Y claro, sesenta son muchos y hay algunas o algunos que terminan emparejándose con ellos. ¿Y qué ocurre a estos que se emparejan? Pues es lo que describe el amor cero. En la primera fase de aproximación en la relación del amor cero, el psicópata trabaja a la clase subrítima. No crean que es casual. Con los psicópatas nada es casual. Todo está identificado, todo está estudiado. Ya estuvieron estudiando las candidaturas, ya miraron a ver quién era la persona a la que debían depredar, porque el objetivo de un psicópata en una relación de pareja no es compartir la vida, no es desarrollar una relación afectiva, por cierto, porque no tienen emociones, es siempre algo que tiene que ver con su característica central, su estilo de vida parasitario. El intento, el intento y la materialización de ese intento en la realidad de vivir de los demás, de vivir del trabajo de los demás, del dinero de los demás, de las emociones de los demás, de la energía de los demás, y especialmente de aquella pareja que va a ser el proveedor principal, el suministrador principal de esa energía, de esa plata, de aquello que el psicópata va a terminar viviendo. Claro, el estudio de la candidatura es muy importante, y a veces cuando retrocedemos en el tiempo y analizamos cómo estas relaciones de amor cero empezaron, descubrimos que hay una fase, que se llama así de estudio, de planificación, el psicópata estudia y planifica el modo en que va a atacar esa fortaleza para derrumbar las murallas, las defensas, y entrar con un caballo de Troya dentro, para desde ahí, por supuesto, tomar la plaza y hacer todo lo que van a hacer después con la que es su víctima. Los psicópatas no dejan nada al azar, buscan deliberadamente ciertas personas, ¿cuáles son, piensan ustedes, que son las víctimas preferidas de los psicópatas en las relaciones de pareja? ¿Qué tipo de personas creen que van a buscar especialmente a los psicópatas? ¿Las más sensibles? ¿Las? ¿Las más sensibles? No, creo que lo mismo que tú dijiste en la conferencia sobre mobbing, las más sensibles, las más dóciles, ¿y por qué? ¿Las más buenas? Las más buenas, así es. Es increíble, pero es así, cuando vemos, también en el mundo del mobbing ocurre, acá tenemos un experto jurídico en mobbing, el mobbing ocurre que, como los lobos, los acosadores, buscan, la oveja que va más retrasada, la oveja más enferma, la más vulnerable, y en el mundo de la relación de pareja en el amor cero, los psicópatas tienen preferencia por especialmente las mejores, las buenas personas. Y porque no tienen esa bondad, esas emociones, esa sensibilidad, esa ética, esa honradez, y les llama mucho la atención, muy especialmente, los seres humanos que han venido a arrojar mucha luz a este planeta. Si ustedes son personas luminosas, personas afables, personas que vienen a ayudar, que tienen un planteo de la vida prosocial, que tienen una cierta honradez o ética de vida, tienen más y no menos probabilidades de resultar victimizados por el psicópata que termine convirtiéndose en su padre. Así que ser una buena persona es un factor de riesgo. Con esto a lo menos estoy diciendo que se conviertan en una mala persona. Para evitar el psicópata, hay que abrir mucho y bien los ojos, pero muy especialmente, yo me sorprendo siempre, cuando hablamos de móvil, cuando analizamos casos y casos, cómo los trabajadores acosados son los mejores de entre los recursos humanos, las víctimas de la muerte, pero créanme, son las mejores personas que puedan encontrar. Eso sí, muy pronto van a quedar destruidas y a veces desgraciadamente sin remedio, sin posibilidad cierta de entender lo que les ha pasado y salir adelante. Para eso se ha escrito este libro, para que entiendan lo que les ha pasado y para que puedan salir adelante. Cuando un psicópata entra en la vida de su víctima, ha estudiado, ha analizado cuáles son los flancos, los puntos débiles y una vez que lo ha hecho, realiza siempre una estrategia que es sistemáticamente la misma en todos los casos de amorce. Estudia a su víctima, hace una especie de barrido, de análisis, de escaneado de sus características como persona, lo que le gusta, lo que le llama la atención, lo que le motiva, lo que le ilusiona, sus vulnerabilidades, copia todas esas características y se las pega como una máscara. Es decir, la persona que va a convertirse en la pareja de ese psicópata o de esa psicópata, ve delante de ella una transfiguración, una persona que por este proceso de copia y pega que hacen los psicópatas magníficamente porque tienen una magnífica capacidad camaleónica de copiar y de mimetizarse con su víctima. Esa capacidad les lleva a construir una máscara casi perfecta que a la víctima, si son víctimas del amor cero, es exactamente esta la sensación, le parece tener delante un alma gemela, un alter ego, una media naranja, creo que acá se dice también, ayer me lo confirmaron en Buenos Aires, media naranja, es decir, alguien que es exactamente idéntico, casi un gemelo. A ese proceso que es sistemático y no es casual, sistemático, quiero decir, ocurre en todos los casos de amor cero, lo hemos denominado, está en el libro, se denomina el proceso de alma gemelización. ¿Qué es eso? Pues la construcción de una alma gemela. Usted va a encontrarse delante de su psicópata, su pareja psicópata, sintiendo que nunca puede existir una persona tan parecida a mí como este o esta psicópata y esa sensación de estar ante un doble de uno mismo baja completamente, destruye las barreras, las murallas y en ese momento el psicópata se encuentra con la plaza completamente abierta, los portones abiertos, no hay ninguna capacidad de enfrentarse ya a alguien que es igual, es como yo, es un otro yo, es un alma gemela, es una llama gemela, es una media naranja, es verdaderamente el ser humano más maravilloso que quepa imaginar ¿qué ocurre? Esa ficción o ese espejismo ha sido deliberadamente creado por la capacidad mimética, camaleónica de estos individuos que llaman los psicópatas. Y claro, cuando usted se encuentra con esta persona, todas las emociones que el cerebro genera de encontrarse un ser humano tan maravilloso, tan ideal, el sueño hecho realidad, mi príncipe azul, dicen ustedes las mujeres, educadas en el toxiquísimo paradigma de en algún lugar del planeta, está ese príncipe que vendrá a recogerme, perdón, no se dice recoger acá, que vendrá a buscarme, que vendrá a rescatarme, que vendrá a sacarme de mis males, mis dolores, mis angustias, y eso los psicópatas lo trabajan muy bien, sobre todo, aprovechando esta programación social, de que en algún lugar está ese ser maravilloso que todavía no hemos descubierto, pero que aquí que llega y está aquí delante de mí, se ha materializado por milagro y esa materialización obedece a un proceso de manipulación terrible, inquietante y que va a destruir sin remedio la vida. Ese alma gemela, esa persona ideal, esa persona que es la de nuestros sueños, que por fin tenemos delante, ha construido esa máscara y la va a mantener durante un cierto tiempo. Esa máscara, que llamamos la máscara del psicópata, es una tramoya, es un cartón piedra, es una fachada que oculta detrás la verdadera persona que hay. Y su víctima, la pareja, la víctima del amor cero, no sabe lo que le está pasando, pasa el tiempo y sigue viendo detrás, no ve lo que hay detrás, ve solamente la máscara, no es revelada la verdadera personalidad, más que en ciertos datos, pequeños detalles que no cuadran, que sienten que hay algo que no va, pero no pueden ver lo que hay detrás que es ese ser humano oscuro, inquietante, sin emociones. ¿Quiénes sí lo ven? ¿Quiénes creen que sí ven la verdadera cara, el verdadero rostro del psicópata? La gente que está. Y no importa que los de alrededor le digan a la víctima no te estás dando cuenta, cuidado, esta persona es mala, esta persona te engaña, esta persona es oscura, esta persona es manipuladora, porque la víctima está prisionera de un trance relacional, un verdadero trance en la relación que le está llevando a solamente ver los aspectos positivos e ignorar todo lo que no cuadre, todo lo que no sea consonante con ellos. Y cuando esto poco a poco va a revelarse será muy tarde, la destrucción habrá avanzado y encontraremos la víctima típica y habitual del amor cero. El proceso de almagenalización que puede durar cierto tiempo al inicio de la relación lleva a un mecanismo cerebral que hay que explicar, está descrito en el libro y que quiero detenerme en él, es como se produce una cierta adicción química de la víctima a su psicópata toda vez que esta sensación ideal de ilusión y de alma gemela hace o desencadena reacciones potentísimos neurotransmisores cercanos a las sustancias que conocemos como opiáceos y genera en el cerebro una literal adicción a la persona. Desde el momento en que el psicópata sustita esas emociones magníficas y se desarrolla, se despliega este neurotransmisor, la víctima del amor cero termina sintiéndose verdaderamente enganchada como se puede estar enganchado a una droga como se puede estar enganchado a una adicción y literalmente después en la ruptura de esa relación de amor cero se paga muy caro y cuesta mucho en la psicoterapia el desenganchar a las víctimas porque están literalmente enchufadas a sustancias que les han provocado esa adicción a su psicólogo sustancias que han generado internamente. Una dependencia. Y una dependencia. Pero es una dependencia física en el sentido que es tan dependiente como si fuera el alcohol o cualquier otra cosa. ¿Y cómo son los psicópatas en las relaciones realmente? ¿Cuáles son las características de estos seres humanos tan inquietantes? Las que la víctima no ve pero que ven por ejemplo todos los que están alrededor o buena parte de ellos y son personas sin alma. ¿Cómo sin alma? Son personas sin remordimiento sin... no conocen la culpa no conocen el malestar psicológico cuando hacen daño a otros no sienten malestar cuando están destruyendo a nadie no sienten pena no conocen la piedad y a pesar de eso simulan esas emociones porque a veces socialmente es muy interesante clonar copiar y pegar esas emociones porque conviene a veces mostrarte con emociones mostrarse con ciertas reacciones que conviene porque socialmente se esperan y en el fondo no no las tienen y eso les lleva a una planicie emocional les lleva a una especie de vida muy aburrida se aburren rápido y se aburren de todo también de sus víctimas también de la víctima del amorcero tarde o temprano la víctima del amorcero es alguien que va a ser dejada tirada abandonada por el psicópata del peor modo posible porque pudiendo hacerlo bien lo hacen siempre del peor modo posible y este abandono además lo van a hacer profundizando siempre que puedan en heridas que han generado o creando nuevas heridas es decir dejando una víctima completamente abandonada y destruida el psicópata es un ser sin alma es un ser sin remordimientos sin culpa o sin sentimiento de culpa pero al mismo tiempo es muy encantador y muy seductor y juegan un tipo de reacciones que llamamos el en inglés se denomina el pity play el juego de la piedad si conocen un psicópata o si tienen un psicópata en su vida verán que siempre son víctimas del mundo entero son la víctima de sus víctimas o se presentan como víctimas de sus víctimas y esto es característico el juego de la piedad que yo le llamo en el libro es ese juego característico y nuclear en la vida del psicópata por la que cuando ustedes escuchan sus relatos vitales sus biografías siempre cuentan lo que les dolió lo que sufrieron y en su pasado siempre hay muchos ex o muchas ex que estaban locas inestables desestabilizadas son personalidades malvadas conflictivas son víctimas del mundo entero ¿cuál es la realidad? la realidad es que todo esto es falso son ellos o ellas las que han provocado eso pero si presentan al mundo entero como los victimarios de sus vidas de sus biografías y no hay nada que resista el análisis de la realidad no es cierto es una fachada una tramoya porque conocen saben han entendido aunque no tienen emociones si son listos y astutos han entendido que no hay nada mejor para inducir en los demás o seducir a los demás inducir cierta compasión y simpatía que presentarse como víctima y ese juego de la víctima el pity play es nuclear central y hay que advertir a las víctimas del amor cero porque siempre el psicópata no es un señor dominante controlador y abusivo es un pequeño llorica un pequeño llorador de penas o gran llorador de penas que está siempre usando de ese juego de la piedad para inducir la piedad y la compasión en sus vidas de ahí que se presentan siempre como en sus vidas de eso de eso